Hoy os presentamos a un paciente varón en el que estamos haciendo un marcaje para la lipobaser de alta definición en la espalda. Es muy importante repasar las líneas para que no se nos borren. Vemos las líneas de la musculatura paraespinal, así como los hoyuelos sacros y todas las líneas que vamos a marcar. Gracias.